Participar en la Copa Argentina da una motivación extra al plantel porque está teniendo un rendimiento muy superior a lo que puede mostrar hasta ahora en el campeonato, en la vía nacional. Sí, el comienzo fue irregular, en los últimos partidos sacamos 6 de 9, pero no alcanza, hay que seguir trabajando y el objetivo es entrar al reducido porque ya los primeros puestos nos quedaron muy arriba. Cristian, ¿es uno de los partidos más importantes de tu carrera como técnico, el de hoy? Sí, junto con cada uno de los que dirigí Tempel, estoy en la categoría más grande que he dirigido y bueno, la realidad es que con el cuerpo técnico lo estamos disfrutando, nos sentimos capacitados y lo vamos a hacer con coraje y con la mayor capacidad y compromiso posible. ¿Qué puede decir de la gente de Tempel, el que vino acá? A lo de siempre, yo ya lo viví de adentro de la cancha y no me extraña más nada. La verdad que es maravilloso, nos levantó en los momentos donde era más difícil e hizo de que los jugadores corrían hasta el final sin energía, ya los jugadores iban corriendo por el apoyo de la gente. ¿Qué sentiste cuando vino el empate? Que por ahí no era justo por el trámite del partido, pero bueno, había que seguir adelante y terminar los últimos minutos y programar los penales. ¿Los penales los tenían definidos ya o fue sobre la marcha? Estuvimos entrenando y después la decisión también de preguntarle a los jugadores porque es importante que ellos confíen en ellos mismos. Bueno, estamos con Mazur, uno de los jugadores importantes en esta noche donde Tempel se llevó un premio histórico, ¿no? Sí, creo que hicimos un gran partido. Faltando cinco nos empatan, que creo que no era merecido, más por el juego que habíamos hecho nosotros. El partido creo que en todas las líneas muy bueno y bueno, después en los penales fuimos justos ganadores. Ya de entrada Tempel, salió con todas, jugar un partido como se debe, ¿no? Estuvo a la altura Tempel. Sí, creo que lo tomamos como una final, como lo que era. Un partido que para nosotros es muy importante porque seguimos avanzando en la Copa pero tenemos que ahora pensar en el torneo, en lo que viene y no relajarnos. ¿Se festejó un poco en el victorio? Sí, sí, se siguió el festejo. Creo que fue una victoria importante para el grupo porque el grupo se la merece y capaz no estamos pasándolo el mejor momento y esto te da mucha alegría para lo que viene. Cuando hablas con el polaco, obviamente te conoce, ¿le decís en qué posición te gustaría jugar? No, no, eso creo que es elección de él, no, yo me toca jugar en el medio donde me toque jugar. Lo decide él, el equipo lo arma él, así que no tengo ningún tipo de charla de ese tema. Con lo que viste hoy de la gente de Tempel, quizás ya sabías, pero ¿qué te generó verlo en la tribuna la gente, no? No, creo que desde que arrancamos con Estudiantes de Buenos Aires la gente siempre acompañó. Estando mal, estando bien, siempre acompañó, así que agradecido de eso y que nos sigan apoyando que vamos a revertir la situación en el torneo. ¿Y lo personal cómo te sentís? Bien, sumando partido ahora de volante, de lateral, creo que hay que sumar minutos y cada vez se va a ir sintiendo mejor el equipo y lo que quiere plasmar al Lirico. ¿Ya pudiste hablar un poco con tu familia sobre el festejo o algo? No, no, ahí me estaban esperando, así que me voy con ellos y a disfrutar, a festejar que esto no se da todos los días y es importante. La última, ¿para qué crees que está Tempel en esta Copa? No, nosotros sabemos que esto es un plus, creo que ahora mañana juega Rosario y Newly y son rivales como San Lorenzo, totalmente difíciles. Son partidos de eliminación y por ahí se puede dar en 90 minutos que ganemos, pero creo que tenemos que ir paso a paso y pensar más en el torneo que en la Copa. Bueno, con el Choco Paz, Cristian Paz, ya te hablábamos anoche, ayer a la tarde, antes del partido, que nos contabas que estaban todos muy metidos y muy concentrados y hoy salieron a jugarlo a la altura, ¿no? Un partido a la altura estuvo Tempel-Lay. Sí, la verdad que venimos entrando para esto, nos venimos matando en la semana para lograr este rendimiento, a veces sale, a veces no, pero bueno, por suerte hoy lo pudimos demostrar en todo el campo y nos llevamos el partido que era lo que queríamos. Bueno, me imagino el festejo en el vestuario, ¿no? Sí, la verdad que era una alegría que la necesitábamos después de la derrota del otro día, pero bueno, nada, ahora más que contento y felicitaciones para todos mis amigos que están ahí siempre y nada, estamos súper contentos. Y merecido fue un poquito el empate, ¿no? Sí, la verdad que sí, veníamos haciendo un partido bárbaro, veníamos sacando todo y nada, con una pelota que fue un desafortuno, la rebota a uno de nosotros y termina en gol y la verdad que sí, fue una lástima, pero bueno, por suerte en los penales lo pudimos revertir. ¿Y qué tal para vos jugar contra jugadores de primera, delanteros importantes del fútbol? No, para mí es súper importante, todos los partidos son súper importantes y está bueno porque vamos agarrando rodaje y nada, bueno, como te dije antes, por suerte pudimos ganar y estamos súper contentos. ¿A quién le dedicás este triunfo? A mi novia que siempre me acompaña, que siempre está conmigo, a mis suelos y nada, a la gente que me quiere y que me apoya siempre. Una última, tengo una consulta o que cuentes vos, ¿hace cuántos años que estás en el Club Temperley? ¿Y desde cuándo? Y la verdad que estoy, creo que hace más de seis años, estoy desde Inferiores, desde Séptima División y nada, para mí es súper un orgullo poder vestir esta camiseta y defenderla los domingos cuando me toca. Estamos con Lucas Wilches, importante victoria, histórica victoria para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que una alegría enorme meternos en semifinales de la Copa para nosotros y para el grupo es muy importante y para el club también, así que nos vamos contentos. ¿Cayeron un poquito de la magnitud de esta victoria? No, capaz que todavía no, pero capaz que a partir de mañana ya con los diarios, pero sabemos que es algo histórico para el club, así que eso es lo más importante y nada, nada, la verdad que se dejó todo. Si bien están jugando en la BN, ¿se dieron cuenta que se metieron entre los cuatro mejores de Argentina? Sí, sí, la verdad que es muy importante, un logro importante estar entre los cuatro mejores, así que bueno, vamos a seguir y vamos a dar pelea. Buenísimo. Temperley estuvo a la altura hoy, ¿no? Sí, creo que estuvimos a la altura, como toda la Copa Argentina que venimos haciendo, estuvimos siempre a la altura y bueno, la verdad que es un esfuerzo del grupo, nos vamos muy contentos. La última, ¿qué puede decir de la gente de Temperley? No, impresionante, impresionante, cantó todo el partido y muy agradecido a la gente, la verdad que necesitábamos el apoyo y la verdad que se brindaron a la fútbol, así que muy agradecido.